Calana Calana, tierra y dulce y tan hermosa ¡Qué bellos son tus paisajes los que siempre den galana! Calana, valle fértil prodigioso Eres grande mi Calana La tierra que den galana Y es que aquí nacieron héroes que a su patria defendieron Y labrando así la tierra hasta hacerla provechosa Tus aromáticos frutos forman el lindo carácter De tus hijos naturales de esta tierra muy preciosa Y nombrando así familia los Velázquez y González Y también lindo y piscarra Orgullosos de esta tierra Calana 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 ¡Qué bellos son tus paisajes los que siempre den galana! Calana, valle fértil prodigioso Eres grande mi Calana La tierra que den galana Calana, valle fértil prodigioso Y es que aquí nacieron héroes que a su patria defendieron Y labrando así la tierra hasta hacerla provechosa Tus aromáticos frutos forman el lindo carácter De tus hijos naturales de esta tierra muy preciosa Y nombrando así familia los Velázquez y González Y también lindo y piscarra orgullosos de esta tierra De müdlo casero Calana ¡La tierra que den galana! No, no, no.